Pueblo de Yuriria, aquí estamos notificándoles una vez más que a falta de la escasez de gasolina, el pueblo de Yuriria y sus comunidades no se quedarán sin vigilancia. Para eso nos hemos coordinado aquí con el comandante de la seguridad pública, para que tome cartas en el asunto, y como no tenemos gasolina, aquí también pegó feo la escasez, entonces pues hemos decidido patrullar las calles con la policía montada, la policía en bicicleta, la policía en motocicletas y la policía pie-tierra. Entonces todas estas unidades, mañana tendremos 10 cuadrúpedos más, para que sean 14, 16 por ahí, la gente, la policía montada andará patrullando las calles de Yuriria, y también la gente de las motocicletas, las bicicletas y también la policía pie-tierra. Entonces todo esto lo estamos haciendo para que el pueblo se sienta tranquilo. También tenemos unidades con gasolina para las emergencias. Le suplicamos, le pedimos al pueblo que si no es una emergencia, no llamen al 911. Por ejemplo, en la mañana recibimos una llamada de una persona que aparentemente se había quitado la vida, que se había ahorcado y fue falsa alarma. Tuvimos que desplegar las unidades hasta donde la comunidad, donde estaba, ¿qué comunidad era? Cerano. Se despegaron hasta Cerano y fue falsa alarma. Entonces le suplicamos a la gente que no hagan eso, porque están distrayendo la seguridad del pueblo. Aquí están las unidades, lógicamente, para servirles cuando haya las emergencias. Pero si lo hacen nomás por vacilar, pues no se vale. No se vale, porque además ya vamos a empezar a monitorear las llamadas. Aquella llamada que sea falsa alarma será sancionado, será castigado. Porque no se vale que estén distrayendo a la policía en su servicio diario a la comunidad. Por eso les decimos que aquí, Yuriria, como no hay gasolina, pues vamos a vigilar el pueblo a caballo, a motocicleta, a bicicleta y policía, pie, tierra. Por eso ahí tenemos ya los elementos que van a empezar a rondar el día de hoy. El día de mañana tendremos más refuerzos. Vuelvo a repetir, vienen 10, 12 cuadrúpedos más, caballos pues, y más bicicletas y más motocicletas. Queríamos dar este anuncio para que ustedes se sientan tranquilos, no por falta de gasolina, nos vamos a limitar en la seguridad pública de este pueblo mágico de Yuriria, Guanajuato, y lógicamente sus comunidades. Por eso les avisamos que estamos al pendiente, en cuanto ya nos suplan de ese preciado líquido que es la gasolina, pues ya desestiré, vamos pues a eliminar esos servicios de las policías que ahorita por emergencia lo estamos implementando de una forma pues espontánea, necesaria además. Así es de que pues ahí les encargamos, falsas alarmas, falsas llamadas, no se vale. La policía está para servirles, si gusta decir algo, comandante. Así es, le hacemos el atento llamado, le hacemos el atento llamado a la población, a que no nos hagan las llamadas de emergencia, se lo suplicamos, de verdad. Estamos muy limitados en combustible, como bien lo dice el señor alcalde. Estamos limitados, sin embargo, tenemos recurso para las emergencias. Tenemos el grupo de reacción que salen de inmediato a cualquier emergencia. Sin embargo, sí les pedimos de la manera más atenta que se obtengan hacer bromas de ese tipo. Es lamentable el hecho de que estemos consumiendo recursos del cual está escaseando. Les suplicamos a la población, se limiten a hacer ese tipo de bromas. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos vigilando el pueblo de Yuriria. Ojalá y lo tomen a bien. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias.